Ahora les vamos a presentar los que tienen sonografía, referencia, trabalengua, que hemos estado trabajando en el salón. El trabalengua es el título. Espero que les guste ya. No quiero ponerme, me lo tengo ponerme. No quiero ponerme, me lo tengo ponerme. No quiero ponerme, me lo tengo ponerme. No quiero ponerme, me lo tengo ponerme, me lo tengo ponerme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.